¿Ya, güey? Tumor Aguanta Mañana, ya que estés más tranquila Ya que estés más calmada Vienes y me terminas Ahorita, tengo cosas que hacer Estoy asimilando Que te voy a perder Mañana, tendré todo tu tiempo Pero en este momento, déjame prepararme No será nada fácil, cuando te mire Debo encontrar la forma, de olvidarme de ti Me tomas por sorpresa, no estoy preparado Sé que estoy nominado a salir de tu vida Lo único que te pido Que piense dos veces Y que tengas en cuenta que ensangra la herida Y me voy a morir si lo que decides es lo que imagino Será mi muerte en vida Mañana, tendré todo tu tiempo Pero en este momento, pero en este momento, déjame prepararme No será nada fácil, no será nada fácil, cuando te mire Sienta que ensangra la herida Y me voy a morir si lo que decides es lo que imagino Será mi muerte en vida Será mi muerte en vida Mañana No será nada fácil, pero en este momento, déjame prepararme de ti Ya será un último día Ya será un último día No será nada fácil, pero en este momento, déjame prepararme de ti No será nada fácil, pero en este momento, déjame prepararme de ti